Hoy volvemos de nuevo a nuestra serie de estudios consecutivos sobre la epístola a los filipenses, por eso les pido que me acompañen al capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a leer los versículos del 27 al final del capítulo. Dice la palabra del Señor, Filipenses 1.27. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí, y que ahora oís que está en mí. Vamos a orar de nuevo, hermanos. Señor, nos unimos a la oración que tu siervo acaba de presentar, que tú seas con nosotros en la proclamación de tu palabra. Necesitamos en verdad tu poder y tu gracia. Necesitamos la influencia de tu espíritu para abrir nuestro entendimiento, para hacer que estas palabras penetren en nuestros oídos y nuestros corazones, y sobre todo que esto nos transforme conforme a la imagen de Cristo. Le pedimos tu bendición, a través de Él te lo pedimos. Amén. En nuestro último estudio, hermanos, de este epístolo, vimos lo que se nos enseña en la primera parte del versículo 27, que es en sí una importantísima exhortación para todo creyente. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vimos que la importancia de esta exhortación se nos indica con la palabra solamente con la que Pablo nos llama la atención a la importancia de lo que nos va a decir. Y dijimos que vivir de esta manera es vivir según las demandas que el Evangelio de Cristo impone sobre nosotros. El Evangelio afecta la vida completa de la persona que es hecha objeto de su poder salvífico. No hay área de nuestras vidas que quede sin ser transformada y afectada por el poder del Evangelio de Cristo. Y por medio de esta exhortación, el Señor nos llama a asegurarnos de que así sea en todo momento. Es decir, que vivamos en una manera digna del Evangelio en todo momento. Ahora, después de Pablo darles esta exhortación, como buen predicador y maestro que él era, les da algunos detalles de cómo esta exhortación general podía aplicarse a sus vidas diarias. Pablo comúnmente daba principios generales y luego pasaba a cómo se aplican esos principios a nuestras vidas. Y es esto lo que le hace en el resto del versículo 27. Fíjense cómo después de la exhortación, él menciona tres áreas específicas en las que esta exhortación general debía exhibirse o debía aplicarse. Miren el versículo 27 de nuevo. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír, uno, que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, dos, luchando unánimes por la fe del Evangelio, tres, que de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, y el resultado de todo esto, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Ahora hermanos, quisiera que se fijen en algo, en algo que quizás al leer este versículo de nuevo, puede que no se hayan fijado bien, o pueden que no lo hayan pasado por alto. Porque a veces no le prestamos atención a esta partecita aquí. Después de darles la exhortación, y antes de mencionar esas tres áreas en las que se aplique esa exhortación, Pablo dice algo de suma importancia, aunque no lo parezca. Pablo muy bien pudo haberles dicho a ellos, voy a leer el versículo, omitiendo deliberadamente la parte que quiero subrayar. Y miren que natural suena. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Yo no cambié nada, lo único que fue que, en las palabras que acabo de leer, lo único fue que omití la parte que dije que quizás no le prestamos mucha atención, o que quizás pasamos por alto. Vimos la exhortación, y la aplicación en lo que acabo de leer, con la omisión. Sin embargo, hermanos, antes de las aplicaciones que Pablo les da a ellos, él escribe lo siguiente, en el versículo 27, de modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que, y luego de las aplicaciones. La exhortación general es, comportarse de una manera digna del Evangelio, lo que él añade, de modo que ya sea que vaya a veros, o permanezca ausente, pueda oír, y luego habla de cómo debe aplicarse en estas tres áreas, la exhortación general que él acaba de dar. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras? Cuando él dice, de modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que, y te dirá, pastor, ¿por qué molestarnos y dedicar tiempo a preguntarnos, qué significan estas palabras? Cuando es tan obvio que Pablo dice, que aunque él esté presente o esté ausente, él quiere oír estas cosas. Sí, pero ¿por qué Pablo se lo está diciendo? Algo les está diciendo Pablo. Algo les está comunicando Pablo a ellos, al decirle estas cosas. Pablo no lo dijo por nada. Pablo fue dirigido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no habla por hablar. Él nos ha dado su palabra. Y él quiere que nosotros prestemos atención a lo que nos está diciendo aquí. Muy probablemente, hermanos, Pablo le dice estas cosas. Porque él quería que ellos supieran cuál era el patrón de sus vidas. ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál debía ser el patrón de sus vidas al obedecer tanto la exhortación general como la aplicación específica que él les da? Y una de las cosas que incluye, porque incluye dos cosas, lo que pensamos que esto incluye, hermanos. Una de ellas es constancia. Pablo quería ver en ellos constancia. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír. Sea que yo esté presente o esté ausente. Algo que yo quiero que se vea entre ustedes. Y que se vea siempre. ¿Cómo siempre? Sí, esté yo ahí o no esté ahí, que lo haya. Esté yo ahí o no esté ahí, que yo quiero oír esto mismo, que ustedes se conducten de cierta manera. Constancia, perseverancia. Pablo quería ver en aquellos hermanos una constancia en su manera de vivir digna del evangelio de Cristo. Él les dice que él quería saber, sea personalmente al ir allí, o porque se le informara de que ellos se mantenían constantes en esa manera de vivir digna del evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, yo no quiero ver algo cuando yo vaya a estar entre vosotros y luego enterarme cuando ya no esté que ustedes han cambiado. Yo quiero ver la misma conducta digna del evangelio de Cristo. ¿Estando yo ahí o estando ausente? Constancia, perseverancia en la obediencia al Señor. Y la razón por la cual Pablo podía exigir y esperar esto de estos hermanos es obvia. Los privilegios que nos da el evangelio y las obligaciones que nos impone no cambian. No cambian. Pablo les dice aquí que aunque los tiempos pueden cambiar, la actitud de la gente frente al pecado puede cambiar, la inmoralidad a nuestro alrededor puede aumentar, el Señor seguía exigiendo de ellos que vivieran en una manera digna del evangelio, cambien los tiempos o no cambien, estuviera él presente o no, fieles al llamado del Señor a vivir en una manera digna de ese evangelio. Constancia. Si los privilegios y obligaciones del evangelio no cambian, ellos debían permanecer constantes en su obediencia fiel a ese evangelio. No que serían perfectos porque ninguno podemos serlo. No que no hubieran altas y bajas en la vida espiritual de los filipenses. Pablo sabía que las iba a ver. No hubiera jamás un deterioro espiritual. Pablo era consciente de que eso podía pasar en cualquier momento. Pero Pablo quería que cada vez que él fuera a verlos o cada vez que oyera de ellos, se enterara de que ellos seguían constantes y firmes en el Señor. Y hermanos, tú y yo sabemos la gran necesidad que hay en nuestros días de ver vidas que exhiban constancia en su obediencia a las exigencias del evangelio. No emocionalismo momentáneo o cristianismo dominguero, como parece ser la manera en que algunos viven. Están en la iglesia, todo muy bien. Se van a la casa, son otras personas. Están en la iglesia, muy bien. Van al trabajo, otra gente. Vivimos en una generación que se deja llevar mucho de sus emociones. Hay muchos que para hacer algo tienen que sentir deseo de hacerlo. Si algo me hace sentir bien, entonces yo lo hago. Y así actúan. Y viven según sus sentimientos. Lo que el último mensaje de texto les hace sentir, eso es lo que les afecta y lo que les motiva. Si el mensaje es un mensaje que me hirió, me siento deprimido. Si el mensaje es un mensaje que me animó, me siento animado. Lo que les hace sentir ponerse ropa nueva es lo que los anima. Y si tienen que venir con una ropa que no es la que más les gusta, no es su preferida porque la preferida no está disponible, se sienten diferentes. No ando con mi mejor ropa. Y así viven. Lo que les hace sentir emocionalmente ver programas programas como Britain's Got Talent. Y las lágrimas que les salen cuando ven a un pobre individuo que andaba en las calles y de repente lo ponen a hacer algo y lo hace muy bien con un instrumento de una manera preciosa. Y se emociona. Hay gente que vive de eso. Alimentándose de las emociones de programas. La cantidad de lágrimas que les hace salir una película o un libro que estén leyendo determina la calidad de esa película o de ese libro. ¿Cuánto te hizo llorar? Algunos quieren vivir así en su vida cristiana. Oh, este pasaje me hizo llorar. Pero este no me hizo llorar. ¿Qué será? ¿Estoy duro de corazón? ¿Estoy mal espiritualmente? Así viven sus vidas cristianas. Falta de constancia. Viven en un sub y baja emocional, en un sub y baja en sus vidas espirituales. Una semana buena en el Señor y una semana de descuido espiritual. Hoy gozo en el Señor, mañana están por el suelo sin saber si son creyentes o no. Descuidando su devocional, su vida de comunión con el Señor. Entusiasmo por la compra de un libro. Al otro día un sentido de derrota porque no pasaron ni más allá del prefacio. Inconstancia. El que mira esa clase de creyentes hoy no sabe si verá lo mismo mañana porque en sus corazones no hay la resolución de Job quien dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Eso es constancia. Perseverancia en el Señor. No importa lo que pase. O el mismo Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde? ¿Hacia dónde tú prosigues, Pablo? Prosigo hacia la meta. ¿Y qué de aquello que te pasó ayer? Olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta. O el Señor Jesucristo dijo claramente, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Pues esto era lo que Pablo quería ver en aquellos hermanos. Constancia, perseverancia. Una constancia que fuera independiente de su presencia entre ellos o no. Y esto mismo queremos ver en ustedes los pastores de esta iglesia. constancia, perseverancia en hacer la voluntad del Señor. Queremos ver creyentes que oren todos los días aunque no sientan deseo de orar. Queremos creyentes que mediten en la palabra de Dios día y noche aunque no tengan ganas de hacerlo. Miembros que vienen a todos los cultos quieranlo o no. Hombres que se paren a dirigir en oración los miércoles aunque vengan con fuerzas o no, aunque quieran orar o no. Creyentes que estén dispuestos a dar muerte a sus pecados aunque sientan fuertes deseos de lo contrario. Esposas y esposos que se amen y se hablen con respeto independientemente de cómo se sientan. Hombres y mujeres maduros en Cristo que actúen de principio y no según sus emociones. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír pudiéramos añadir pueda oír lo mismo que ustedes siguen constantes fieles al llamado que el Señor les ha hecho de vivir conforme al Evangelio de Cristo. en una manera digna de ese glorioso Evangelio. Ese es el patrón de vida que Pablo exigía de ellos y esperaba de ellos al decirle estas palabras antes de darle las exhortaciones la aplicación de esa exhortación general. Constancia. En segundo lugar Pablo también exigía y esperaba de ellos una vida en el temor de Dios. una vida en el temor de Dios y eso también se lo comunica por medio de estas palabras que acabamos de leer. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír que vosotros etc. La constancia es el aspecto externo de este patrón de vida que Pablo decía que ellos debían exhibir. El temor de Dios es el aspecto interno de este estilo de vida. Hermanos, Pablo era muy consciente de que su presencia como apóstol del Señor Jesucristo su presencia en medio de ellos de los filipenses en una manera u otra podía influenciar a los filipenses en cuanto a su obediencia a la palabra de Dios. Su presencia entre ellos iba a animar a algunos a seguir siendo fiel. Su presencia entre ellos iba a llevar a otros a sentir un momentito. El apóstol es un ejemplo y yo tengo que seguir ese ejemplo y los motivaría a seguir obedeciendo al Señor. Él era consciente también de que algunos iban a hacer las cosas porque Pablo está ahí. Pablo está ahí y hay que hacerlo porque Pablo está aquí. Es decir, que en alguna manera u otra él sabía que su presencia entre ellos les iba a impactar. Les iba a motivar algunos con motivaciones correctas, otros incorrectas, pero en algo les iba a afectar. Algo a lo cual él hace alusión también más adelante en el capítulo 2 y pueden ver capítulo 2 versículo 12 él vuelve a hacer mención de su presencia u ausencia entre ellos. Fíjense lo que dice en capítulo 2 versículo 12 así que amados míos tal como siempre habéis obedecido constancia no sólo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y es lo que les está diciendo también algo parecido al decir de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente esté yo ahí o no esté ahí constancia esté yo ahí o no esté ahí vivan en el temor de Dios sigan siendo fieles pero Pablo no está teme a Dios olvídate de Pablo esa es la idea Pablo no quería que la gente los acusara a ellos de ser fieles al Señor sólo cuando Pablo estaba ahí él quería que ellos mostraran la sinceridad de su amor a Cristo sirviéndoles sirviéndole a él fielmente aunque él no estuviera presente y él les dice que la mejor manera de callarle la boca a aquellos que les acusaran de tal cosa era obedeciendo al Señor siempre independientemente de la presencia de Pablo que les mostraran que la obediencia fiel que ellos estaban mostrando al Señor era porque estaban o eran motivados por agradar al Señor porque vivían preocupados por el ojo de Dios y no tanto el ojo de los hombres pues en esencia lo que Pablo quería era que ellos vivieran en el temor de Dios Pablo era uno Pablo era uno que procuraba él mismo agradar al Señor y no a los hombres el mismo dice en Galatas capítulo 1 versículo 10 lo siguiente busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo y él no quería que la fidelidad de aquellos hermanos en Cristo dependiera de su presencia entre ellos porque si fuera así ya no sería fidelidad a Cristo sino una obediencia motivada por el temor a Pablo el temor a lo que Pablo vaya a pensar y Pablo sabía que eso podía motivarles a la hipocresía Pablo no quería que ellos vivieran de esa manera o si ellos había un respeto para con Pablo había un amor especial para con Pablo y lo más seguro su presencia les motivaba les llenaba de ánimo pero Pablo no quería que la obediencia de ellos dependiera de su presencia y en esto hay un principio muy importante hermanos que todos debemos tener en cuenta y es el siguiente lo voy a repetir para que se nos grave oigan bien si nuestra conducta como cristianos depende de nuestros pastores perdón si nuestra conducta como cristianos delante de nuestros pastores es distinta a nuestra conducta cuando ellos no están nosotros no hemos aprendido bien lo que significa vivir en el temor de Dios repito si nuestra conducta como cristianos delante de nuestros pastores es distinta a nuestra conducta cuando ellos no están nosotros no hemos aprendido lo que es el vivir en el temor del Señor o dicho de otra manera si nuestros esfuerzos por vivir una vida digna del evangelio cambian dependiendo de la presencia o ausencia de nuestros guías espirituales entonces no sabemos lo que es vivir en el temor de Dios jóvenes ustedes pueden aplicarlo de esta manera si tu conducta como joven que profesas conocer el Señor delante de tus padres es distinta la conducta que tu manifiestas cuando papi y mami no están ahí tu no sabes bien lo que es el temor a Dios y si es un patrón puede ser que ni conozcas a Dios hermanos es solo cuando vivimos en el temor de Dios que podemos ver constancia en nuestras vidas porque nuestra fidelidad del Señor no va a depender de quien está ahí vamos a ser los mismos los mismos lo que somos delante de nuestros pastores los seremos cuando ellos no están o lo que somos como cristianos cuando no están ellos presentes los seremos cuando están presentes ¿saben por qué? porque no tenemos nada que esconder y porque yo voy a cambiar a menos señores que estemos hablando de cosas que vayan a hacer de tropiezo para algún hermano débil o cosas que vayan a hacer por ejemplo que nos hagan nos hagan sentir incómodo hacerla delante de una persona hay cosas que no son malas en sí que yo quizás me siento un poco como extraño haciéndolo delante de mi pastor hay algunas moriquetas con la cara que infleto aquí yo no quiero que nadie lo vea no son cosas malas son cosas quizás tontas delante de los hijos de uno pero uno no se siente cómodo delante de otros aceros le da un poco de vergüenza pero yo no estoy hablando de esas cosas estoy hablando de ser fiel al Señor de obedecer su palabra es decir que cuando yo de ahora en adelante esté hablando de la presencia de los pastores que si hacemos algo diferente o haga preguntas en las aplicaciones piensen en obediencia a los mandatos de la palabra en obediencia a los principios de las escrituras si hay algún cambio y por qué esa diferencia de eso que estoy hablando pero hermanos hago la siguiente pregunta ¿qué relación existe entre el temor de Dios y el vivir una vida y el vivir en una manera digna del evangelio de Cristo? acuérdense que esa es la exhortación general del versículo 27 antes de Pablo dar las aplicaciones él está hablando de la constancia del temor de Dios ¿qué relación existe entre el temor de Dios y el vivir una vida digna del evangelio de Cristo? para responder a esto hermanos tenemos que remontarnos al jardín del Edén ¿qué sucedió cuando el hombre pecó contra Dios? inmediatamente se despertó en su corazón una aversión hacia Dios un odio hacia Dios de ahí que huyó de Dios por su culpa y su vergüenza y en esta condición el hombre pierde el deleite de su comunión con Dios el saber que está bajo el ojo de Dios ya no le era tan grato como lo era antes el oír la voz de Dios acercarse en vez de llenarle de alegría le llena de temor y pavor y va y se esconde la relación entre Dios y el hombre cambió drásticamente en Génesis 13 nos dice que el hombre se escondió de la presencia de Dios entre los árboles quería estar lejos de Dios no más íntima comunión con Dios y que vino a hacer Jesús los evangelios nos dicen que cuando en la cruz el Señor exclamó consumado es Dios partió en dos el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y con esto Dios lo que quería decir era todo aquel que pone su confianza en mi hijo y en lo que él hizo en la cruz puede acercarse a mí no sólo con sus pecados perdonados y toda condenación quitada sino para vivir en constante comunión conmigo detrás del velo en mi presencia primera de pedro 3 18 dice Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos oigan para llevarnos a Dios estábamos lejos de Dios no había comunión con Dios éramos enemigos de Dios Cristo muere para llevarnos a Dios fíjense que nos dice que él murió para llevarnos al cielo o para librarnos del infierno para llevarnos a Dios para llevarnos a vivir en comunión con Dios para llevarnos a vivir delante de Dios para llevarnos a vivir bajo el ojo de Dios todos los días de nuestra vida de modo que ya sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa lo hagamos para la gloria de Dios para que Dios venga a ser nuestro todo la salvación de Cristo no es un asunto para el futuro para cuando llega al cielo eso se muestra aquí el efecto de esa obra poderosa se ve aquí al acercarnos a Dios al andar cerca de Dios para eso él murió hermanos él murió para que tú y yo tengamos comunión con el Padre esa es la relación que existe entre el vivir en el temor de Dios y el mantener una conducta digna del Evangelio debemos vivir en la presencia del Señor siempre no como algunos que solo creen que están en la presencia de Dios cuando están haciendo su devocional pero termina el devocional va a la cocina donde su esposa le estaba preparando el desayuno y se da cuenta que los huevos le quedaron un poco crudos e insulto y le habla duro a su esposa que pasó con la presencia de Dios a la presencia de Dios no era en tu habitación cuando estaba haciendo el devocional pero no en la cocina que pasó con la presencia de Dios otros otros se conducen con mucha reverencia y con mucho cuidado en la presencia especial de Dios en la iglesia el domingo pero al otro día pueden olvidarse de tal presencia cuando se encuentran ante su computadora y son tentados a ir a una página pornográfica y se le olvida la presencia de Dios la presencia de Dios no es un asunto de un lugar específico un día específico Dios está en todo lugar y el creyente vive en la presencia de Dios en todo tiempo esa es la idea hermanos o la hermana que está hablando por teléfono luego de haber tenido un buen devocional donde derramó su alma delante del Señor donde fue muy consciente de la cercanía del Señor en su comunión con Él mientras el Señor le hablaba su corazón por medio de su palabra pero ya termina su devocional coge el teléfono tan pronto responden en la otra línea se le olvidó la presencia de Dios y empezó a hablar chismes que pasó con la presencia de Dios allá la dejó en la habitación ella la dejó en el asiento allí donde ella se devocional el que teme a Dios teme a Dios en todo tiempo teme a Dios en todo lugar teme a Dios bajo toda actividad pues el patrón de vida que Pablo quería ver en ellos una vida de constancia en su obediencia estuviera él o no él quería oír que ellos seguían fieles una vida en el temor de Dios estuviera él o no él quería oír que ellos vivían fieles al Señor porque ellos no temían a Pablo ellos temían al Señor permítame hacer tres preguntas a modo de aplicación antes de concluir hermanos y si no menciono a los padres quiero muy particularmente a los niños aquí que que cuando yo hable de los pastores estando presente o no ustedes incluyan padres presentes o no y también pastores o cualquier persona que teme al Señor en algún hermano es Cristo primera pregunta hubo algo en tu vida personal hubo algo que en tu vida personal tú hiciste en esta semana que tú no te hubieras atrevido a hacer si uno de tus pastores o hermanos en Cristo hubiera estado ahí presente bien fácil la pregunta pero analiza y examina tu corazón delante de Dios hubo algo que en tu vida personal tú hiciste ya está hecho tú hiciste esta semana que tú no te hubieras atrevido a hacer sino de tus pastores hermanos en Cristo o uno de tus padres hubiera estado ahí al lado tuyo parado es decir si cuando tú viste la televisión esta semana uno de tus pastores hubiera estado sentado a tu lado me pregunto te pregunto ¿hubieras visto el mismo programa? hubieras escogido ver otro y vete preguntando ¿y por qué? si cuando usaste el internet uno de tus pastores o padres hubiera estado sentado a tu lado hubieras visitado exactamente todas las páginas de internet que visitaste esta semana tú hubieras atrevido a ver los mismos videos de YouTube que viste o Vimeo que viste o cualquier otra clase de video te hubieras vestido en la misma manera si uno de ellos hubiera estado de visita en tu casa hubieras hecho las mismas cosas que hiciste cuando estabas de vacaciones si los pastores hubieran estado de vacaciones contigo y no hablo de los pastores hermanos porque ustedes les tengan necesariamente pavor a los pastores para hay gente que cambia su conducta cuando ellos están presentes y eso es lo que debe llevarnos a preguntar ¿y por qué yo estoy cambiando? ¿y para qué es que yo vivo? ¿por qué no me avergüenza cierta clase de conducta cuando ellos no están y si me avergüenza cuando ellos no están? la manera que algunos resuelven eso es oh porque el pastor los pastores son muy legalistas que fácil que fácil de resolver de esa manera no yo estoy hablando de cosas específicas que el señor exige de ti de mí en su palabra yo no estoy dejando el lugar a dudas aquí que no que puede un asunto que lo interpreto no no estoy hablando de cosas claras en la escritura de tu honrar a tu esposo de tu amar a tu mujer como Cristo como la iglesia de esas cosas que yo estoy hablando cosas que no no se cuestionan son claros claros mandatos del señor en su palabra de esa clase de conducta que yo estoy hablando cuando yo te mencioné que de qué clase que si tú te hubieras atrevido a ver los mismos videos que viste si esos videos estaban cargados de fornicación si esos videos estaban cargados de adulterio de perversiones de sensualidad eso no es un asunto de legalismo es un asunto de tu corazón y de tu temor a Dios o falta de temor a Dios yo no sé lo que tú estás viendo pero te hago la pregunta hubieras hecho algo diferente si ellos hubieran estado ahí podrías decir lo mismo de cuando enviaste mensajes de texto si uno de tus pastores o hermanos en Cristo hubiera estado a tu lado hubieras dicho eso mismo de esa persona hubieras mandado ese comentario indirecto hubieras mandado ese comentario inapropiado hubieras dicho eso que dijiste hubieras escuchado la misma clase de música que oíste hubieras ojeado las mismas revistas que ojeaste hubieras mientras anduviste por la calle hubieras actuado de la misma manera cuando fuiste de compras cuando fuiste a trabajar hubieras actuado de la misma manera esto te dice si en verdad temes a Dios o vives para el ojo del hombre segunda pregunta empecé con la vida personal voy ahora a la vida familiar y luego a la vida social pero básicamente la misma pregunta para ayudarnos a examinarnos segundo hubo algo en tu vida familiar hubo algo que en tu vida familiar hiciste esta semana que tú no te hubieras atrevido a hacer si uno de tus pastores o hermanos en Cristo hubiera estado presente allí en tu casa ese hermano vino a estar a pasarse la semana contigo y te ves desde tu levantarte hasta tu acostarte y ves todas tus actividades en medio de tu familia como cabeza del hogar como esposa como hijos le alzaste la voz a tu esposa y le hablaste ásperamente lo hubieras hecho con uno de tus pastores de visita en tu casa es la pregunta o la presencia de ese siervo del señor tuviera restringido un poco el tono y lo triste es cuando la esposa se da cuenta no hubiera estado el pastor aquí y me grita eso habla de la clase de persona que tú eres eso es lo preocupante y cuando tus hijos lo notan también pero papi está muy contento que diferente se ve mami no está peleando tanto será la presencia de la hermana tal que está aquí será la presencia de la familia tal que está de visita con cuanta ternura me están hablando hoy solo hace mucho daño al corazón y la conciencia de un niño aplastaste a uno de tus hijos con tus palabras hirientes esta semana que pasó cuál de los hermanos de la iglesia estaba ahí cuando eso pasó ninguno verdad hubiera sido diferente si ellos hubieran estado ahí cuántas veces dejaste te dejaste de reunir con tu familia para el devocional familiar esta semana que pasó sé sincero mi hermano cuántos devocionales familiares se descuidaron hubieras dejado de hacer el devocional familiar si hubiera estado uno de tus hermanos o uno de tus pastores allí pastor te me dijo que fuera sincero yo le voy a ser sincero si uno de los pastores estuviera pasando la semana con nosotros ahí y tuvimos que salir y por alguna razón no pudimos hacerlo mire a las 12 y 4 estaríamos reunidos de nosotros cayéndonos del sueño yo me hubiera asegurado de hacer mi devocional y le voy a ser más sincero todavía ¿sabe por qué yo lo haría? porque lo más seguro yo lo hubiera descuidado ¿sabe por qué yo lo haría? para que ellos no vayan a pensar que yo no hago el devocional en mi casa gracias por tu sinceridad esa clase de los que crecen espiritualmente son los que saben escupir su falta de integridad delante del señor de esa manera son sinceros de esa manera lo dicen no andan preocupándose ¿por qué imagen estoy dando yo? para que no vayan a pensar no vivas de esa manera mi hermano creyente no vive por apariencia creyente vive delante del señor así debe ser tú hiciste el presupuesto de esta semana muy probablemente hiciste el presupuesto del mes y en ningún momento calculaste estoy hablando hipotéticamente hiciste el presupuesto de la semana o del mes y en ningún momento calculaste con cuánto ibas a honrar al señor y te pregunto hubiera sacado para el diezmo en esos cálculos y en ese presupuesto si uno de tus pastores uno de tus hermanos uno de los diáconos estuviera sentado al lado tuyo porque tú le diste permiso para ver cómo tú haces tus cálculos y tu presupuesto lo primero el diezmo lo primero el diezmo ¿puede decir el señor lo mismo? que lo primero es el diezmo esposo no toma esta pregunta que te estoy haciendo como un mal rato analiza tu vida y ser fiel al señor honra al señor con tus bienes proverbio 3.9 esposo ¿puede tu esposa decir que por la manera puede tu esposa decir que por la manera en que le trataste era obvio que tú estabas viviendo en el temor de Dios porque tú la trataste con amor con ternura y paciencia aunque no había hermanos de visita esposa ¿la hablaste a tu esposo con el mismo respeto que le hablas cuando los pastores están de visita? lo cual le confirmó a ella que tú eres un hombre que vive en el temor de Dios repito todo esto te dice mi hermano si tú conoces lo que es vivir en el temor de Dios tercero en el ámbito social ¿hubo algo en tu vida social que hiciste esta semana que tú no te hubieras atrevido a hacer si uno de tus pastores o hermanos en Cristo hubiera estado presente en tu trabajo explotaste y salieron de tu boca malas palabras hace muchos años me contó un pastor de mi país que bueno eso pasó hace muchos años él estaba en su negocio que tenía en una esquina oye de un accidente que hubo en una esquina en el final los carros sonaron oye los gritos de los dos conductores insultándose unos a otros malas palabras por aquí malas palabras por allá pero él está viendo de él un momentito eso es un hermano de la iglesia insultando al otro y él viene y lo agarra por atrás hermano el accidente determina lo que uno va a decir con la boca o vivimos en el temor de Dios ese hombre no esperaba que su pastor estuviera por ahí hubiera actuado diferente si el pastor hubiera estado de pasajero con él esa es mi pregunta ¿cómo te condujiste en tu trabajo esta semana pasada? en la universidad jóvenes que van a entrar a la universidad ustedes que profesan conocer al Señor ahora que se va a ver quiénes son ustedes ahora que se va a ver si ustedes son verdaderos cristianos en la candela en el fuego de la prueba cuando le pasen esas jovencitas por ahí muy indecentemente vestidas si un amiguito compañero de ahí de la universidad le diga mira para allá lo que tú haces cuando papi y mami no están ahí que tú sabes lo que te instruirían que ninguno de tus pastores están ahí te va a decir a ti y a tu propia conciencia quien en verdad tú eres en la universidad cuando saliste con tus amigos cuando fuiste de compras cuando estuviste de vacaciones hubieras hecho algo distinto no te hubieras atrevido a hacer cosas que hiciste si ellos hubieran estado contigo si o no es la pregunta es toda nuestra manera de vivir que debe ser digna del evangelio de Cristo hermanos es en toda área de nuestra vida que debemos andar en el temor de Dios no importa donde estemos no importa cual sea la actividad no importa quien esté presente para quien es que vivimos se la pregunta a quien es que procuramos agradar eres tú de los que dicen ahí viene el pastor corran un momentito ahí viene el pastor y que paso viene un cuco viene un monstruo no 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 es eso pastor pero estamos haciendo una cuanta cosa aquí que yo no quiero que el pastor la vea y porque no quiere que la vea que porque no quiere que la vea o eres tú de los que lo dice a tus hijos ahí va a estar el pastor muchacha ponte algo menos apretado la modestia de nuestros hijos depende de la presencia de nuestros pastores la modestia de nuestras mujeres depende de la presencia de nuestros pastores como es que estamos viviendo mi hermano vamos a leer un texto que quisiera que se nos grabe en nuestra mente hermanos y vivamos a la luz de él vayan en su biblia a proverbios capítulo 23 proverbios capítulo 23 versículo 17 no envidie tu corazón a los pecadores antes vive siempre en el temor del señor vive siempre en el temor del señor primero dice no envidie tu corazón a los pecadores nuestra sociedad y oigan bien jóvenes nuestra sociedad hace todo lo posible porque nosotros envidiemos especialmente ustedes envidien a los impíos todo lo que nos presentan en revistas páginas del internet y la televisión tiene como una de sus metas el que envidiemos la belleza la ropa la figura la fama el dinero el estilo de vida y las personas que nos están presentando que espléndido se ven verdad como brillan sus joyas su figura es perfecta que fotogénicos son como reacciona el público cuando los ve y todo lo que vemos nos grita a tu vida le falta algo si tu no eres como ella a tu vida le falta algo si tu figura no es como la de ella tu eres un anticuado si tu no vistes como el tu no sabes lo que es vivir si no vives como ellos no importa que la ropa de el parece medio afeminada pero si tu no vistes como ese tu no estás a la moda no importa que se vea un poquito de carne estamos en otro tiempo señores los tiempos han cambiado además tu no eres un niño tu eres un adulto la sensualidad el materialismo las riquezas lo son todo dicen allá afuera pero que nos dice el señor no envidie tu corazón a los pecadores y como podemos evitar envidiar a los pecadores porque nosotros muy bien sabemos que si los envidiamos los vamos a querer imitar y si los imitamos vamos a terminar actuando como enemigos de Dios cual es el antídoto antes vive siempre en el temor del señor como otras versiones lo traducen persevera en el temor de Dios del señor todo el día el evangelio de Cristo nos lleva a temer a Dios todo el día y en nuestro texto se nos llama a mostrar la realidad de la obra poderosa del evangelio y nuestras vidas todo el día cuando estén nuestros pastores cuando estén nuestros hermanos o cuando ninguno de ellos estén hay que saber realmente si tememos al señor el evangelio que enseña que uno puede creer en Cristo vivir según el mundo y según la carne eso no es un evangelio bíblico eso no es el evangelio de la biblia los jovencitos si ustedes oyen de una persona que dice que es cristiana pero ven todo lo contrario como hay personas que son tan descaradas en el facebook que no le importa lo que lo que son no le importa lucir lo que lucen no le importa vestirse en la manera tan indecente y modesta en la que se visten y lo publiquen allá afuera como nada pero al principio de su facebook cristiano libros favoritos la biblia quizás es un libro favorito de entre los tantos libros pero no lo ves como la palabra de dios entonces porque dice ese libro que supuestamente su favorito no está afectando su manera de conducirse y su manera de vestir en que estamos entonces el verdadero evangelio produce un sincero amor por el señor que nos lleva a servirle en todo aspecto de nuestra vida que nos lleva a querer agradarle en todo donde quiera que nos encontremos estemos de vacaciones estemos en la casa en el trabajo donde sea el evangelio nos enseña que fuimos redimidos comprados a precio de sangre no nos pertenecemos a nosotros mismos ahora obviamente por el pecado que aún muere nosotros va a haber siempre una batalla nuestra carne se opondrá a ese principio del temor del señor en nuestros corazones y habrá ocasiones en la que habrá derrotas y deterioro espiritual también pero a pesar de nuestros fracasos y aquellas áreas de nuestras vidas en las que desobedecemos al señor el verdadero creyente siempre puede orar de todo corazón de esta manera y que hagamos esta nuestra oración señor tú conoces mi corazón y sabes que mi mayor deseo es siempre vivir vivir para ti vivir para tus ojos no para el ojo del hombre vivir para los ojos que lloraron por mi en el gersemaní vivir para los ojos que vieron las densas tinieblas que rodearon la cruz del calvario vivir para los ojos que miraron a Pedro y le preguntaron Pedro me amas señor yo quiero vivir delante de esos ojos y para esos ojos no para el ojo del hombre puedes tú decir eso esta noche hermano decíselo al señor de corazón si no puedes te exhorto a que te examines examines tu vida delante del señor porque quizás tú no conoces el temor de Dios y si no conoces el temor de Dios entonces tú estás perdido todavía y el señor te llama al arrepentimiento en esta noche que te llama la fe en Cristo para que en él haya vida vida eterna que el señor nos ayude a vivir en la luz de lo que Pablo nos dice en este pasaje solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír que vosotros estáis firmes y sigue dando las aplicaciones una obediencia constante y una obediencia en el temor del señor no vivas para los ojos de tus pastores ninguno de nosotros queremos que tú vivas para nosotros nosotros no queremos que tú vivas de tal manera que si nosotros tocamos a tu casa pasamos por tu casa tú tengas que esconder la clase de película que tú ves en tu casa porque te da un problema de conciencia que tú tengas que esconder la clase de revista que tú recibes en tu casa que tú tengas que bajar el tono porque ya venías alzado y hablando iracundamente en tu casa insultando a todos ahí porque tú estabas enojado que cuando toquemos tú con toda tranquilidad abras y nos recibas en el amor de Cristo pero con una buena conciencia una buena conciencia que te dice que antes que el pastor llegara y aún con el pastor presente tú seguirás sirviendo al señor como siempre le sirve y que tus hijos ahí sentados viendo tu comunicación con el pastor y viéndote a ti dirigiéndote a ellos viéndote a ti dirigiéndote a tu esposa digan wow que vida consecuente vive mi papá que vida consecuente vive mi mamá que independientemente de quien esté presente percibo en ellos el amor de Cristo percibo en ellos la misma humildad percibo en ellos la misma mansedumbre perciben en ellos el mismo deseo de ser santo en todo que el señor nos ayude hermanos vamos a orar señor de los cielos te damos gracias por tu misericordia y por tu palabra por no dejarnos como estamos oh padre infunde tu temor en nuestros corazones para que vivamos para el ojo tuyo no para el ojo de los hombres que vivamos vidas constantes en tu temor no llevados de aquí para allá por las emociones sino que actuemos de principio independientemente de quien esté con nosotros pero que sepamos que en cualquier momento estén ausentes o no nuestros seres queridos o nuestros pastores nuestros hermanos sepamos que tú nunca estás ausente que tú siempre estás ahí que vivamos para agradarte a ti señor especialmente de lo profundo de nuestros corazones nuestra principal preocupación sea serte agradable bendícenos y santificanos como iglesia y perdónanos en las cosas que hemos sido hallados en falta en el nombre de Cristo amén 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 amén